Vamos Colombia Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Ya se fue una mañana, tal vez más la aconsejada Y si no vuelve a mi lado, me dio una región lejana Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Yo fui fiel a sus amores, pero no se lo creyó Por eso es que lloro yo, cantando mis insabores Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Río Manzanares, déjame pasar, que yo ni morena, te voy a buscar Y tiene un nombre curioso, yo se los voy a contar Pero antes quiero decirle, que esconde la condenada Pero antes quiero decirle, que esconde la condenada Así como son sus plumas, echa cuento la malvada Así como son sus plumas, echa cuento la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo compadre, la lora se llama ¿Cuál? No lo vacilo compadre, la lora se llama ¿Cuál? Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos